Hola, el libro que tengo en mi compartimiento secreto de iones literarios es un maravilloso disparate que involucra la historia del fútbol, el honor de Gran Bretaña al Papa, a la otrora poderosa familia Medici de Florencia, a un emperador, a Miguel Ángel Bonarotti, a Nicola Maquiavelo, a Gonzalo Jiménez de Quesada, a indígenas mexicanos, turcos conversos, saqueadores, a una cabra y al honor mismo. Incluso, y esto sí que es importante por estos días cuando grabo este video, involucra una peste. Por momentos con este libro te desternillas de la risa y por otros aprendes como un demonio. Y en otros, los más, quedas confundido y no sabes si lo que se narra es historia o un desvario lúcido del autor. Es todo eso y además un homenaje a Maradona. Se llama Calcio y lo escribió Juan Esteban Constahín. Bienvenidos al Ojo Nuclear, un espacio para lectores biónicos. Fueron los ingleses los que en el año 1868 crearon formalmente la Football Association, con normas que hoy más o menos siguen intactas. Pero ¿qué tal que alguien les dijera a los ingleses en su cara que antes de que ellos inventaran el fútbol? En la actual Italia, particularmente en la República de Florencia de 1530, los habitantes de esa ciudad que estaba sitiada por los españoles y recién asolada por la peste, desafiaron la prohibición del emperador Carlos V y jugaron un partido de algo conocido como Calcio o Caccia, muy parecido al fútbol. En realidad era algo más similar al rugby o a lo que por donde yo vivo le decimos fútbol americano. Todavía se juega, un poco como referencia histórica y homenaje, pues esta deliciosa novela parte de ahí y se pregunta ¿Qué tal si por la autoría del fútbol se armara una contienda académica en la que se jugara el honor de la corona británica y por ahí derecho de las universidades de Oxford y Cambridge? Calcio parte de ahí y se mete en un berenjenal que si te lo tomas en serio es porque necesitas abrir la mente aún más. Juan Esteban Constaí lo que hace es tomar muchos hechos reales y jugar con ellos para hacer un cóctel tan delirante como embriagante. Utiliza la figura real de un sabio profesor al que él admiró, Arnaldo Momigliano, y lo supone investigando para probar que el fútbol tuvo un antecedente creador en el Calcio italiano. Y lo que sigue es un viaje por la historia italiana, un viaje lleno de referencias a personajes como los que mencioné hace poco y con citas de documentos espurios o verídicos para armar una maravillosa versión. ¿Qué reconstrucción de la historia? Pregunto yo, ¿no ha pecado un poco de eso? En la narración novelada de Calcio hay incluso notas de página, lo que da un aire inquietante de disparate documentado. El resultado es un homenaje al fútbol o a los juegos de pelota, si se quiere, pero un homenaje en el que las contientas deportivas se proponen incluso para decidir la suerte de las naciones o como alternativas para la guerra. Un homenaje en el que el fútbol se dibuja como uno de los primeros productos de la globalización, porque, fíjense, reúne aportes indígenas precolombinos de las islas británicas de la Edad Media y, evidentemente, del calcio florentino. Es un homenaje en el que los equipos tienen incluso contrataciones extranjeras, ya lo verán, en el que los árbitros son cuestionables y cuestionados, y los goles definitivos a veces se pueden meter con la mano. La idea de una contienda entre profesores lumbreras de Gran Bretaña e Italia es un disparate, sí, pero podríamos darnos cuenta de que es posible si se entiende desde lo absurdo de los nacionalismos, del romanticismo, recuerden que en esta historia estaba muy cerca el final de la Primera Guerra Mundial, o de que nos tomemos todos en serio, muy en serio, a nosotros mismos. Es más, yo creo que Calcio es una parodia sobre el mundo académico tan pretencioso, egocéntrico y caníbal. Esta es una novela que muestra a un Constaín joven, bueno, todavía lo es, pero lleno de erudición, una erudición humilde porque es juguetona y generosa y no pretende ser uno de esos océanos de conocimiento en el que tú como lector corres el peligro de ahogarte de aburrimiento. Esta fue su segunda novela, publicada primero en 2010 y reeditada ahora nuevamente. Puede que esta no sea una historia real, pero es tan descabellada que decidí creérmela. Muchas gracias por suscribirse a este canal y demostrar que los libros pueden reunir a mucha gente maravillosa. Gracias también por sus mensajes. Y una cosa final, con unos amigos creamos un podcast para acompañarnos entre todos, acariciarnos con la palabra y el arte en esta cuarentena. Se llama Árbol de Libros, el podcast. Lo encuentran en Spreaker, Spotify, Deezer y otras plataformas. Lo sacamos todos los días, de lunes a viernes, hasta el próximo 27 de abril. Es para ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto.